Lloraría lo que nunca di, por hacerte enamor, amor, y arruinarme de tu corazón para toda la vida. Lloraría lo que nunca di, tan solo para acariciar tu piel, necio te deseo a ti, porque no eres niño. Te esperaré pacientemente a escondidas, y si allá te descuidan un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderlo llevar. Por una noche junto a ti, será parte de la soledad, si algún día llegará. Y te esperaré pacientemente. Y te esperaré pacientemente a escondidas, y si allá te descuidan un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Y te esperaré pacientemente a escondidas, porque siempre hay alguien que espera poderlo llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla bajar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar.